No te pierdas hoy, el próximo episodio de Meriem. ¡Qué sorpresa! O usted viene conmigo, o se queda aquí y muere. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? ¿A qué viniste? Ya no te tengo confianza. Ahora el fiscal tendrá que limpiar su propio desorden. Un nuevo episodio de Meriem. Hoy, solo por Canal de Drama.